Parte del tema uno sobre la transición de la antigua edad moderna, decíamos que hablaríamos de los criterios para diferenciar la alta edad media del periodo anterior y del periodo posterior. Primero, el cambio en las relaciones sociales de producción, ya no hay tantos esclavos que son sustituidos por colonos y siervos, es decir, por los pequeños propietarios que se diferenciaban según que estuvieran sujetos a relaciones de dependencia de los grandes propietarios o simplemente una pura relación de arrendamiento en el caso de los colonos. Por la parte de los grandes propietarios, la transición entre los terratenientes de perfil romano y a una novela laica y eclesiástica que está en sus comienzos y que, veremos, se consolidará con la aportación germánica y con la fusión entre la aristocracia germánica y los terratenientes galaico o, digamos, hispanoromanos. El segundo cambio social que caracterizará el tránsito a la alta edad media y que se compartirá en cierta medida con la plena y la baja, digo en cierta medida y lo vais a entender, es decir, es la caída de las ciudades y la urbanización plena de la sociedad durante la alta edad media. Luego retorna el mundo urbano en la plena edad media. Pero claro, es que es muy distinto, es decir, la edad central y la plena edad media es claramente una sociedad de nobles y vasallos, ¿no? Y la alta edad media, pues, de pequeños propietarios, como estatus de servidumbre o libre, ¿no? Y después, claro, los terratenientes romanos ya en el periodo pleno medieval fueron absorbidos plenamente y se corresponden con una tradición de los linajes que se pierden en la noche del tiempo, ¿no? Es decir, estamos ya con una noblesa absolutamente instalada en la época mordural, no así durante los cinco siglos de la alta edad media. Igual en el tema de la ruralización. Bueno, las únicas ciudades que en esa transición de la edad media, hablando de la edad antiga, la edad media sobreviven, son aquellas que son cabezas de diócesis episcopales, es decir, las presidencias de los bispos. En el caso nuestro, pues, Lugo, Chávez y Tudio. Bueno, esto tienden a desaparecer, por lo tanto, es un mundo rural, hace un mundo rural más urbano en la antigüedad y después en la primera edad media. También un factor diferenciado en la forma de producción medieval es el creciente peso de la iglesia cristiana. Claro, el interior se cristianizaba con Constantino en el siglo III, y es decir, que la iglesia siempre considera, desde un punto de vista institucional, una realidad subordinada al interior y a las autoridades romanas. En ese sentido, la iglesia, durante la edad media, es la estructura que más mantenga la continuidad romana, como todos sabemos, es decir, pero al mismo tiempo, ellos van adaptando una posición de poder en lo cultural, en lo político y en lo económico propia, que no había existido en la época antigua, ¿no? Es nueva, es una característica de la alta media, que después, durante el resto del periodo medieval, pues, variará de unos países a otros. Será importante, pero quizás no tanto como en el periodo alto medieval. La iglesia no solamente se adapta, como tantas veces, a los cambios históricos, es que además son creativos. Es decir, yo me estaba acordando cuando preparé este esquema de la regla de San Vinito, los 06, por ejemplo, donde fue un papel importante la iglesia en el cambio de concepto, del trabajo, que en la antigüedad era algo desagradable, algo indigno de las clases cultas, de las clases poseedoras, y que ya el monarquismo juega un papel importante con el hora y la hora para dignificar el trabajo, y, por tanto, aporta a la alta media, porque es un nuevo sistema de producción que no está basado principalmente en el esclavismo. Por lo tanto, eso es otro carácter diferencial, el modo de producción alto medieval. También, desde el punto de vista de las superestructuras políticas, se pasa del imperio romano de provincias, de la administración romana, en definitiva, a la monarquía soberana construida por los ocupantes germánicos, en una autocracia coronada y divina, apoyada tardiamente, pero con eficacia, por la iglesia a partir de la conversión de los reyes germanos al cristianismo canónico, y abandonando, en fin, religías y paganismo, etc. Pero, entonces, claro, la influencia de Dios radical, en que ser una provincia romana, a tener un poder de ser, como decimos en Galicia, un poder propio, de tipo monárquico, es un cambio importante, no solamente en el plan político, sino que eso tiene que ver con la estructura económica social y forma parte del modo de producción alto medieval, es decir, el paso de la provincia romana a la monarquía. El paso, por lo tanto, para el conjunto de la población de la ciudadanía libre, bueno, si los que fueran los que no eran esclavos, ya más en el ciudadano libre, esa ley de la histografía romana, pasar de la ciudadanía romana a ser súbditos, dependientes de un rey. Eso es una característica, ya, claro, a la propia monarquía germánica, y altos medievales en general, pues se distinguen claramente de la monarquía feudal, de la monarquía de la época pleno medieval. Un cambio entre la ciudadanía y la monarquía, que es mayor si hablamos de la plena y la basa edad media, y si hablamos de la propia alta edad media, donde perduran todavía los tributos a la administración, es decir, hemos detectado incluso en el siglo IX, tributos públicos que pagaban los campesinos a los donarcas alto medievales, incluso después, es decir, que quedan así como escuelas de un pasado romano, ya en este caso, bajo la soberanía de los reyes germánicos. En quinto lugar, en general, se puede hablar, claro, del periodo alto medieval y de la forma de producción alto medieval como vinculada a un retroceso económico, a un atraso económico en general, y a un retroceso económico respecto de la época romana, en la península ibérica. En general, es una época de repliegue económico y cultural, pero, ojo, es que también, por ejemplo, están los beatos, en la época de la monarquía astur, es decir, la iglesia ahí juega un papel de continuidad romana en la producción cultural, de copias de manuscritos que guardan la cultura antigua, etcétera, y todo eso, pero también creativa, como ya dije, y en este caso, no se debe caer en el prejuicio, y analizar, sobre todo, la segunda parte de la Edad Media, un cierto desarrollo cultural, claro, que dejaba muy inferior al que se había heredado de Roma, más basado en mantener la herencia y adaptarse a los cambios que se estaba viviendo, y muy monopolizado por la iglesia, es decir, el intelectual laico es un fenómeno ya del periodo pleno y bajo medieval, bueno, laico, relativamente laico, es decir, siempre un lado independiente de la iglesia desde el punto de vista de la cosmovisión y la mentalidad e incluso a veces independiente desde el punto de vista social, ¿no?, pero en todo caso, claro, distinto de los tres, de todas maneras, la iglesia monopulizada a la cultura hasta el final de la Edad Media, aunque, ya digo, aparecen intelectuales laicos en el periodo pleno y bajo medieval, tanto un periodo de atraso económico, cultural, una época de inseguridad general, porque ni los señores terratenientes que van funcionando hacia un estatus de nobleza con justición, etc., estaban consolidados como para asegurar el bienestar y sus dependientes y los territorios en los que estaban en el estado ni el estado tenía fuerza para ello, cosa que que será una característica para toda la Edad Media, la fraqueza del estado, pero de todas maneras en el periodo alto medieval la inseguridad era un factor antiguo, etc., y no solamente por las guerras, las invasiones, sino también por los conflictos y las revueltas en aquella época. Bien, esto es, en fin, una visión general sobre lo que es la luta de la Edad Media y ahora entramos en lo concreto, es decir, en la crisis económica bajo el imperial en el siglo III y la crisis que sigue después del imperio hasta su fin en los siglos IV y XV. Siempre con un enfoque global de historia económica, de historia social, de historia política, de historia de vitalidades. los historiadores hablan del fin de la conciencia europea, es decir, un sentimiento de identidad especialmente europeo vinculado al imperio romano que ocupaba Europa en su parte occidental y en su parte oriental. Ya sabéis que la crisis va a ser de la parte occidental, y Francio continuará pero de la parte oriental y la parte occidental del imperio en la que entra en crisis por causas internas en el siglo III que se reproduce en los siglos siguientes, en el siglo IV y en el siglo III. En el siglo V ya adelanto que estamos en una situación mixta, es decir, al mismo tiempo que aparecen los primeros estados germánicos en Europa pues más se mantiene la autoridad romana en el caso de España y de la península de Bérica es muy evidente porque coexiste el Reino Sueco de Galaxia con la autoridad romana basada en la provincia de la península para con el siglo III. Es un periodo que podemos tratar como el último siglo de Roma o como el primer siglo de la alterad media germánica. Perseguimos esto último, pero de todas maneras la autoridad romana hasta finales del siglo V permanece en la terapia ibérica. San Cipriano, el obispo de Cartago a mediados del siglo III en una obra Ad Demetriano en una especie de cartas dirigidas en tal de Demetriano cuenta la situación de una maravillosa y clara en el siglo III del imperio romano occidental. Cito el mundo envejecido ya no conserva su antiguo vigor. Entonces nos habla a continuación de la crisis ecológica, de la crisis económica, de la crisis demográfica con unos criterios, con unas opiniones que han sido confirmadas por investigaciones posteriores. Dice que el invierno no tiene suficiente lluvia para limitar las simientes ni el verano bastante sol para calentar las cosechas. Es decir, lo que está hablando es de la sequía de San Cipriano que se llama en el siglo III como parte de la crisis imperial. Faltan campesinos en el campo, marinos en el mar, soldados en los campamentos, en referencia a la crisis demográfica, y dice también la epidemia tiembla al género humano. Siempre en ese periodo la crisis económica está vinculada a la peste, a las peste respectivas como pasarán a las medias y también en los últimos siglos del imperio. También hay que añadir, aunque no viene este texto, la crisis del alza de precios, la crisis de la moneda y hay muchos testimonios de época sobre la crisis de las ciudades y del comercio. También habla de la crisis de mentalidades, el grupo de la moneda de la crisis moral, San Cipriano era un conservador, pero son claras las palabras. No hay justicia en los juicios, competencia en los oficios, ni disciplina, en las costumbres. Y termina en esa pistola con la recuperación de Apocalipsis de San Juan desde el punto de vista milenarista que dice que vendrá un nuevo siglo, la segunda avenida de Jesús, un nuevo siglo, un nuevo milenio que también se llama Apocalipsis, que se mirará al juicio final. Se acerca a este silenito apocalíptico lo dice así, se aproxima el día del juicio final. Claro, eso es una referencia al colapso del imperio, al fin del imperio y desde el punto de vista cristiano, la iglesia empieza a tener mucho que decir porque sobrevivir al imperio y al imperio habiéndose transformado en el mismo oficial sobrevivir. Al imperio jugará, como ya dijimos, un papel muy importante en la nueva forma de producción alto y elevado. Bueno, superada más o menos la crisis en el siglo III, en los siglos IV y V, pues en realidad avanza la crisis en el ámbito social, político y de mentalidad. Lo que en la historia llama a veces la decadencia del imperio, que se caracteriza por dos factores, un tipo social y otro político militar. Es decir, en el ámbito social los terratenientes imperiales responden a la crisis del siglo III con un esfuerzo de concentración de propiedades que se transforman en grandes terratenientes y como pasa a las veces en la historia se benefician las clases de gente que salen beneficiadas y exitosas de las crisis que pagan más bien las clases corporales. En este caso de los pequeños y medianos propietarios que se arruinan de frente a como a otra cara de la moneda de la concentración de la propiedad interrateniente en los dos últimos siglos del imperio. Incluso asurpa en algunos casos la función pública para sustituir a los funcionarios que ante la caída y la fractura del imperio abandonan sus lugares en el trabajo. Entonces con eso ya se van acercando a lo que será ya más característico durante la Alta Edad Media y es la unión de poder económico y poder jurisdiccional tímida 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 bueno paralelamente a ese fortalecimiento de la clase de los carotenientes como relación a la crisis se produce el gigantismo de la administración que se ha dicho y el incremento del risco es decir el incremento del número de los tributos para una administración en decadencia que es la causa directa de las grandes revueltas sociales del siglo IV y del siglo V eso desde el punto de vista político es decir se está generando lo político y social se está generando digamos todo lo que van a ser las causas internas de la liberación del interno por la desigualdad y la fractura social y al mismo tiempo lo político militar pues todo esto acompañado en el político militar es una situación de anarquía de anarquía donde donde el imperio está en guerra civil permanente la región esquita de peladores a su gusto el último en el año 476 pues fue derrocado en Italia por los doachos de la tribu germánica de los eros de manera que podemos decir que en esos siglos cuatro distintos la mayor parte de los emperadores fueron asesinados o murieron violentamente ese es el vacío de poder que los caratenientes romanos en todos los confines del imperio aprovechan para fortalecerse para el futuro se produce el abandono de las fronteras tanto en oriente como la frontera del rey que es lo que nos afecta más bastante porque a través de esas fronteras conllegarán los germánicos a la península ibérica y también el abandono de las provincias ya lo dije por parte de los funcionarios y de la administración central romana en esos siglos ya en el 3 en el 4 y en el 5 se producen primero incursiones germánicas después invasiones en toda regla siguiendo dos modelos diferentes el modelo simplemente atravesar la frontera del rey y por la fuerza militar contra el terminador del territorio que no quisieron como hicieron el siglo V suegos vándalos y alanos o bien como hicieron los siglos a partir del siglo III entrar siglosamente aprovechando la crisis del imperio para mediante pactos con Roma pues ir situándose internamente para responder claro naturalmente de la dependencia romana dos tipos de invasiones muy distintas más política en el caso de los suegos y más militar y más en el caso de los suegos perdón lo dije más política en el caso de los siglos y más y más militar y 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 por parte de los suegos por parte de los álamos que serán los primeros que rompan la unidad del imperio instalándose en el noroeste peninsular de una manera definitiva entonces en ese siglo IV y V al mismo tiempo pues que las primeras invasiones bárbaras se produce una serie de revueltas sociales que llevarán a la quiebra final de la que pasa en Hispania en ese sentido pues Hispania que era una referencia administrativa para Roma pero que tenía más menos importancia que las propias provincias que se constituyeron desde la caraconense a mexicania pasando por Galacia etcétera pero bueno una característica clara del fin del imperio es la desconexión del centro por los con los inferios eso tiene especial importancia en la Galia pero también en el norte peninsular desde Galacia hasta la Tarraconense que tenía su base en la actual Cataluña empiezan a aparecer según Perry Anderson que son el dito ese de síntesis que induce transiciones de la antigüedad al feudalismo empiezan a aparecer referencias en escritos romanos que hablaban de las provincias hispánicas y de la Galia como tierras remotas primitivas en el caso de la península muy centrado en Galacia y la provincia terracorrense en el norte peninsular bueno un efecto concretamente en España generada de una manera en todo el imperio y en tanto y muy particularmente en la península ibérica es la reactivación de la estructura social y religiosa indígena tribal de lo que la comunicación se llama gentilidades es decir vuelvo a pasar al primer plano la caída de la administración romana y la decadencia de las ciudades pues las realidades técnicas anteriores en el caso de Galicia la compagina de los castros que eran especialmente rebeldes ya lo fueran cuando la ocupación en el siglo 2 y 1 antes de Cristo de la península ibérica por parte de Roma y afuera el norte peninsular y las etnias del norte peninsular eran más rebeldes contra el poder romano entonces al final del imperio siglos después serán las que aprovechen el vacío del poder romano igual que hicieron los terratenientes para su propio interés personal pues hicieron las tribus romanas para volver a pasar a primer plano y jugar un papel importante que dara lugar ya lo adelanto a la alta edad media lo que llamamos las comunidades de aldeas esto esta nueva importancia de las culturas de las culturas pre-romanas después de Roma pues está bien documentada en el libro de corrección el rusticodo de Martín de Dunio en el siglo VI que jugó un papel muy importante en la Galicia en la Galicia fracarense pues ahí intenta combatir de una manera muy cruda a lo que era el paganismo romano que naturalmente había sobrevivido en el siglo VI en alguna medida pero sobre todo las supersticiones anteriores que revive después de Roma y están vivas en el siglo VI y de alguna manera a lo largo de la alta edad media porque lo que llamamos la cristianización plena sólo se produce durante la plena edad media eso Manuel se fundió bien para el caso de Galicia entonces ¿qué pasa en España en el momento de la caída de la administración romana? bueno pues que había en la banda en la comisa cantábrica todo desde Galicia hasta Luquilineus unas comunidades tribales terriblemente potentes que se reactiva durante la transición de la edad media perdón de la edad antigua a la edad moderna desde los galaicos hasta los astores pasando por los cántabros y los vascones y los pueblos de los pelineus que nos separaban de los galos y de los francos después tanto es así que está bien documentado que existía una frontera militar lines que separaba todos los pueblos del norte el penínsular del resto de la península en la época romana y en esa frontera está confirmado que existía un reto permanente en el siglo I después de Cristo es decir en el siglo I en el siglo II en el siglo III IV V estamos hablando de los pueblos de los pueblos no rebeldes que estaban que Roma pretendía sujetar con coaliciones militares a lo largo de toda la provincia catálica no es casual que en toda esa franja al norte de la provincia ibérica surja las nacionalidades medievales más importantes desde Galicia hasta Cataluña pasando por los vascos y también por Asturias y Cántaros pero que como sabemos no tuvieron tanta importancia desde el punto de vista de la licenciación más general en Asturio y Néz y es al fin y menos todavía en Cantabria pues estuvieron y estaban enterrados en la economía castellana que nosotros consideramos parte de los nacionalidades medievales de toda manera de esos pueblos guerreros con una identidad fuerte antes y después de Roma surgieron las nacionalidades medievales más potentes lo que se llama los nacionalidades periféricos que tienen una historia una historia secular bien eso que quiere decir que entre los siglos 3 y 5 en las provincias de la Galaecia y la Tarraconense la Tarraconense ojo que incluía Cantabria Vasconia Aragón y Cataluña ¿vale? era muy importante y es la autoridad comunitar romana más importante en el siglo 5 ¿no? porque Galaecia estaba ya bajo mando suero funcionaba ya como reino suero de Galicia entonces se produce una dinámica interactiva entre invasiones y revueltas sociales ¿no? que se retroalimentaban es decir por eso que toda la rebelión y toda la impugnación del poder romano sobre todo en la franja costera septemprional pues tienen una doble causa ¿no? es decir el tipo identitario y el tipo social ¿no? con un componente que siempre es el mismo es decir un componente popular que suponía una mezcla de estragos que todavía quedaban campesinos libres y pueblos indígenas ¿no? donde unos se superponen a otros y que son protagonistas de las grandes revueltas y que de alguna manera se combinan con las primeras invasiones ¿no? germánicas ¿no? por ejemplo o incursiones más bien porque al principio se trata de entrar y regresar al punto de eje y después ya a partir de los fuegos se trata de invadir y de apropiarse el territorio por eso que para las invasiones germánicas se diferencia entre estados colusionales y estados duraderos pero eso no es así en el siglo XIII todavía por ejemplo entre el año 258 y el 160 entraron francos a través del RIS estaban en la Galia atraviesan los Pirineos y arrasan Cataluña País Valenciano hasta Andalucía es menos conocido desde el punto de vista de la investigación que pasar con el resto de la península durante esos dos años la arqueología tanto concentrada en las ciudades como en las villas rurales es decir en las haciendas de los territorios hispanoromanos pues se ve que hubo destrucción en todas estas zonas a las que se referen y es que bueno desde los Pirineos bajan hacia el sur por la parte oriental de la península ibérica sin instalar los francos en un poder permanente como ya sabemos se habla de una segunda invasión franca en el año 285 pero bastantes historiadores piensan de que eso pudo ser una revolta social hasta tal punto están compenetradas una a veces da lugar a la otra y viceversa y a veces los escasos datos de la fuente no permiten saber si lo que estamos hablando es una revolta social contra el poder romano o simplemente de una incursión exterior en este caso los francos que parece ser los primeros entran en la península ibérica a través de los primeros claro hablamos de revueltas durante el imperio que se incrementa durante bajo el imperio la más conocida de las revueltas sociales desde la época romana es gracias a la literatura de la de Espartaco el siglo I antes de Cristo todavía en la época republicana que tiene lugar en Italia como todos sabemos o que no debería hacerlo la Dublas que Dublas no maravillosa de autoría de un cineasta de un director perseguido por el Macarty entonces sensible por lo tanto a eso de la importancia del sujeto social en la historia bueno lo digo porque es la más conocida las que nos interesan nosotros durante el vacío es en el siglo I después de Cristo una protagonizada por los astures en la época de León y en el siglo II después de Cristo una que se extiende de Italia a la Galia y también a España a España la península ibérica dirigida por un calma materno bueno además el patraco que nos iba a conocer el cine y la literatura en el caso que alguno vivieron en el honor de alguien que les hiciera una película que que se viviera sobre él otras veces es porque no hay datos suficientes tampoco los había tantos en el caso de Espartano pero nosotros decidíamos que se hagan maternidad pues accidenta en el Bajo Interio que es lo que más nos interesa se se activan todavía más las herramientas sociales como la crisis de Roma en el siglo III después de Cristo en el año 285 como ya dije hay noticia de un general romano enviado a recibir una subletación en la península ibérica en una zona muy habitual de revueltas por por estar dentro de la provincia paraconesia que era el valle del Ebro y la meseta pero en este caso parece ser que la represión de Maximiliano llegó hasta Portugal que es una revolta social una revolta social una revolta social no tiene una invasión franca en el siglo IV después de Cristo la provincia de Galicia tiene lugar un fenómeno de disidencia religiosa con una base social muy fuerte que se estudia en el apartado de las redes sociales que es el cristianismo su líder cristiano murió de Goyao en el año 385 voy a citar a Vicens Vives y su historia España y América en los años 50 y tiene mucho valor todavía la provincia decía de los cristianistas se llamaban hermanos practicaban la pobreza la continencia y la abstinencia de carne y para y se reunían para leer los evangelios e interpretar se trata de un movimiento socio-religioso crítico con la iglesia oficial pero también con la realidad de su tiempo que responde a la vacío de Roma y a la crisis del siglo del siglo IV en este caso al fin de Roma pues buscando ese protagonismo social en la transición histórica a la edad media en este caso como una lectura religiosa en el mundo humanitario donde publicaba la mujer y que ha dejado secuelas en la iglesia gallega para el siglo para el siglo IX pues todavía el rito se debe en el evangelio sin público y se unía a los párrafos y lo en la zona en la zona de Belga de Boca y Son en un pueblo arquitecto que está que es en el siglo XIX no había este tipo de rito absolutamente ajeno a la iglesia institucional y a la iglesia institucional a los altos milagros se unían allí para las venturas públicas no a la manera de los cristianistas varios siglos después como bueno curiosamente quizás no si entendís que habéis estado atendiendo a la explicación las mayores revueltas sociales en el bajo del imperio y en la península ibérica tiene lugar en el siglo V por lo que ella dice que la confrontación se extrema contra los grandes terratenientes y hispanoromanos y contra una administración romana que ya solamente controlaba una parte de la península ibérica y que tenía en el otro lado nor occidental el reino sueco de Galáxia que incluía Asturias León que llegaba hasta Lisboa etc. entonces en el siglo V se acuñó un término para los rebeldes sociales y ese término es los vagalundas que significaban torreros eso de llamar como se han dicho descalificar a los rebeldes sociales llegas a nuestros días con palabras a veces soeces y insultantes por ejemplo en la media se le llamaba Guilano como un sitio negativo que ha llegado hasta hoy en día hasta el siglo de oro y de la literatura y en época más reciente yo recuerdo habrá estado en Quito en el Ecuador el año en que tuvo lugar lo que hoy oficialmente se llama como la Comunicación Ciudadana que llegó al poder a Correa en el Ecuador y que hoy se llama San Ciudadana pero que en aquel momento ellos se llamaban Coragino operativo negativo que impuso el gobierno de aquel momento y que como pasa a veces por los protagonistas que eran la semilla urbana indignada nosotros somos Coragino no sé si llegaron a tanto pero sí que es verdad que estaban que estaban acusados como bandoleros por cierto un nombre que en la época se utilizaba también para emigrar a los guerrieros que estaban por la República en los montes de varias comunidades autónomas españolas también en la época Perry Anderson dice que esta revuelta de la Guadaluda era algo así contra el golpe aristocrático desde arriba en situación de grandes sociedades y la lucha por controlar esa transición a la Edad Media entonces que la respuesta en un contexto de fragmentación del Imperio Romano eran las revueltas de la Guadaluda sobre todo en la provincia tarraconense los fuegos desde el otro extremo incentivaban y saliaban lo que podían con los rebeldes sociales lo cual también otra vez es un factor distintivo de los que se dan después de los misigodos de hecho los fuegos y misigodos se enfrentan en el siglo V por el tema fundamentalmente por el tema de apoyar o se lo pudiera encontrar de los rebeldes sociales y barraúna bueno esto se da en la República también en las Gádeas con un componente de la violencia de la amplia social estrados fugitivos sectores del ejército romano colonos arruinados y pobres rurales en su mayor partidismo eso incluso Perriandros no destaca suficientemente que el cemento de esas revueltas es el sentimiento de Enya o sea los que se revendan son esos son los galaicos los astúren los cántrabos los lascones bueno las noticias que tenemos sobre la revuelta del siglo IV siempre son las cuentas romanas que hablan de generales que vienen con sus ejércitos a recibir esa revuelta lo cual quiere decir que ellos son capaces de organizar como ya decía el espectáculo en el siglo en el año 70 y algo antes de que ellos son capaces de organizar grandes ejércitos y contra los romanos a veces son derrotados por los romanos y a veces son los romanos derrotados por los ejércitos estos de la plebe y de los de los indígenas de la torrisa cantada entonces eso se desarrolla en el siglo V y llegan a su máximo esplendor estas cuentas de los bagaúda en la segunda mitad de este siglo contra los restos del imperio animados por la lucha contra el gigantismo de la administración y el exceso de tributos y también claro eran por su composición se estaban rebelando contra los terratenientes porque eran esclavos eran campesinos pobres eran colones etc las fuentes hablan un poco lo único que hablan como todas las fuentes también se con las libertinas y hablan muy poco entonces los únicos que y lo único que queda claro las fuentes es que son campesinos en su gran mayoría y lo tanto lo sabemos por los generales que vienen a reprimir en el año 441 una referencia sobre un general en el 443 otro general que eran bastones habla de la zona de Pamplona en el 449 se sabe el nombre del dirigente Basilio y también se mueve en la caraconense Valle del Ebro y ahí es donde el rey Chiario el rey Chiario de Valencia que se alía en contra con los con los rebeldes contra contra el rey Chiario y llegan a tomar Chiario y Barraudas y Marianza Zaragoza y Gieira en el año 454 nos encontramos que nos encontramos los visigodos impactan con Roma reciben tierras y ellos son los que se encargan en nombre del imperio del resto del imperio y combatir a los Barraudas en la provincia de la Comunidad las Barraudas que tenían a su vez el apoyo de los pueblos de la Comunidad bueno aparecen en el año 456 noticias y una revuelta en la zona de Braga pero yo creo que no era contra Roma era contra las propias autoridades de la Comunidad y la Comunidad romanas del reino de la Comunidad de Galicia vamos era la población garacorromana vamos que tenía ese dolor y que estaban administrados ya por el reino suegos entendemos que la región era contra su clase dirigente vinculada al reino suegos marrón suele aparecer en el listado de la revuelta de ese fabuloso segunda parte del siglo V desde ese tiempo es esta cita de San Viano de Marsella que muere en el año 470 tiempo por lo tanto de pasiones germánicas y de grandes revuelas en estos tiempos los pobres se han arruinado emigran de todas partes hacia los godos los bagaúdas o hacia los otros bárbaros que dominan por todas partes prefieren imprimir libres bajo una apariencia de la virtud que ser estragos bajo una apariencia de libertad es decir aquí confirma ya sabemos la alianza entre los germanos que están instalados o a punto de instararse en la península ibérica con los rebeldes sociales de la polis agarra por lo tanto en el fin de Roma la liberación de Roma por parte de los pueblos de la península ibérica será esa concuencia de las invasiones externas serán las invasiones externas las que deje el grupo de gracia al imperio romano a la península ibérica en un contexto de crisis económico social y evasible y termino con lo siguiente recordando con lo que aporta al modo de producción alto de un rival de los acontecimientos de primeras inclusiones germánicas y de revueltas sociales que van a facilitar esta emoción interna como consecuencia de la crisis material en las sociedades peninsulares y va a facilitar después en el siglo 5 y 6 pues la fusión con los hermanos con arriba y con abajo y por lo tanto la entrada en lo que hemos llamado la parte germánica de la alta edad media peninsular bueno pues eso lo que hay pero con otras palabras acaso las relaciones sociales el auge de los serratenientes como clase social el descenso de un número de esclavos y el auge de los pequeños propietarios a través de un formato y los primeros datos de la segunda número también serán con los hermanos después ordenación social del territorio ya lo dijimos el auge de la ruralización que se completará ya con la entrada de los hermanos pero que ya ya aparece a partir de la crisis del siglo III en los finales del bajo interno es decir un esodo de la ciudad al campo al contrario a lo que estamos acostumbrados a vivir en los periodos de conocimiento económico sean de la antigüedad clásica sea de la plena después en la plena la ciudad deja claramente ser lo que fue la célula básica del imperio a partir de los últimos siglos sobre la fractura entre Roma y sus provincias pues bueno ya empezamos a vivir por lo menos aparte no recinta la la sustitución de la administración romana por una monarquía en el caso de la primera que se formó en los días que no lleva que es la monarquía de los pueblos de Galicia en cuanto al auge de la iglesia pues bueno que habéis que va por delante el milenarismo es decir la iglesia está preparando su inducción como patroclar de la forma de producción que no he llevado con la bandera de los reatos con la bandera del milenarismo que se acerca al punto final y con eso se justifica el protagonismo diferencial que va a tener la iglesia en la forma de producción alto y nada pues la anarquía militar y la 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 inseguridad también como consecuencia de las invasiones y de la la ruta social pues un factor característico de la alta edad media que 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 hará necesario el feudalismo es decir señores con todos los poderes militares jurisdiccionales de la hacienda y todo para garantizar la seguridad de su de su vasallo y de alguna manera estará presente a lo largo de toda la edad media pero no durante la edad media donde el sobrevivir era era un algo extraordinario en el día a día no solamente por las bajas condiciones socioeconómicas sino por la inseguridad en general que existía por razones militares de tipo social de falta de administración etcétera tema que no solo se resolverá durante la plena edad media sino que dará pretexto para la constitución y una forma de producción más estable como va a ser el feudalismo en su época respecto terminamos aquí y hasta la semana que viene hablaremos sobre 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 las invasiones germánicas de manera más de manera que vamos